Se ve que tú aún me amas Yo nunca digo nada, aunque te extraño y lo sabes Porque cuando rompimos, nos rompimos en partes Una de las tienes tú y otra de las tengo yo Te las puedo devolver, pero nos toca pasar Una noche sin pensar para tomar Y perdonarnos desnudos en el mar Solo una noche más Para coger las piezas de tu corazón y hacerte ver Lo que éramos tú y yo No lo tiene nadie más Aunque la vida real te tenga que olvidar De mis fantasías tú Siempre tendrás tu lugar Me cambia el ánimo Para tomar y perdonarnos desnudos en el mar Solo una noche más Para coger las piezas de tu corazón y hacerte ver Lo que éramos tú y yo No lo tiene nadie más Aunque la vida real te tenga que olvidar En mis fantasías tú Siempre tendrás tu lugar Siempre tendrás tu lugar Tú y yo No lo tiene nadie más Aunque la vida real te tenga que olvidar En mis fantasías tú Siempre tendrás tu lugar No lo tiene nadie más No lo tiene más